Muy buenas tardes, Ecos Sports es presentado por ShopSeguros, hoy es martes 8 de septiembre. Arrancamos con ciclismo, finalizó la etapa 10 del Tour de Francia. El ganador del trayecto llano de 168 kilómetros fue Sam Bennett, quien además es el nuevo portador del jersey verde. Primoz Roglic mantiene el Mayotte Amarillo, mientras Richard Carapaz, que terminó con el mismo tiempo del triunfador de la manga, es décimo quinto en la general a 3 minutos y 42 segundos de líder. Continuamos con deporte local. Gustavo Alfaro fue presentado como director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. El argentino de 58 años afirmó que iniciará cuanto antes su trabajo y hará su primera convocatoria el 18 de septiembre. Ecuador tiene la estructura para potenciar su crecimiento de cara al 2022, afirmó. En tenis, Serena Williams se clasificó a los cuartos de final del US Open. La norteamericana cedió un set y tardó 2 horas y 28 minutos en su operar a la griega María Zachary por 6-3, 7-6 y 6-3, mientras que en el cuadro masculino Dominic Thiem ganó en set seguidos a Felix Oje alias Sim. Mantente en forma con wellness. El número de horas que demanda el teletrabajo disminuye el tiempo para entrenar. Sin embargo, estos ejercicios ayudan a combatir el sedentarismo y sirven como calentamiento. 1. Rodillas arriba sin impacto. 2. Talones atrás. 3. Plancha lateral con movimiento de rodillas. Es recomendable realizar tres veces cada ejercicio, durante 10 o 20 segundos cada uno. En ranking, presentamos los equipos campeones de las cuatro principales ligas europeas de la temporada 2019-2020, que más seguidores acumulan en Twitter, Facebook e Instagram. En primer lugar, y con una amplia diferencia se encuentra el Real Madrid, con 236,6 millones de followers. Le sigue la Juventus con 92,9 millones. El podio lo completa el Liverpool con 79,3. Y el cuarto lugar es para el actual campeón de la Champions, el Bayern y sus 78,3 millones de fanáticos. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ShopSeguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.